Cada año, el 27 de agosto, Argentina celebra el Día de la Radio en conmemoración de la primera transmisión radial en el país. Este día se trata de celebrar un medio que ha moldeado el panorama cultural de Argentina y que sigue teniendo una importancia inmensa en la era digital. Desde sus humildes comienzos hasta su evolución a lo largo de las décadas, la radio en Argentina tiene una rica historia que merece ser celebrada. El Día de la Radio nos recuerda el poder que tiene este medio para informar, entretener y conectar a la gente a través de grandes distancias. Al celebrar el Día de la Radio recordemos a los pioneros que se atrevieron a soñar con un mundo conectado por el sonido y a las innumerables personas que han hecho de este medio lo que es hoy. La historia de la radio en Argentina comienza con un grupo de cuatro jóvenes impulsados por su pasión por la tecnología y una visión de futuro. Conocidos como los locos de la azotea, Enrique Susini, César Guerrico, Luis Romero Carranza y Miguel Mujica se atrevieron a IR más allá de lo que era posible en ese momento. Su laboratorio improvisado, ubicado en la terraza del Teatro Coliseo de Buenos Aires, se convertiría pronto en la cuna de la Radio Argentina. Los recursos limitados, los obstáculos técnicos y el escepticismo de quienes dudaban de su visión fueron sólo algunos de los retos a los que se enfrentaron. Pocos sabían que su incesante búsqueda de la innovación grabaría para siempre sus nombres en los anales de la historia argentina. El 27 de agosto de 1920 se hizo historia. Desde su estudio improvisado en la terraza del Teatro Coliseo, los locos de la azotea lograron lo que muchos creían imposible. Transmitieron con éxito la ópera Parsifal de Richard Wagner, enviando su señal por toda la ciudad de Buenos Aires. Aunque la transmisión sólo llegó a un puñado de oyentes con receptores caseros, encendió la imaginación de toda una nación. La noticia del acontecimiento se extendió como la pólvora, captando la atención del público y de la prensa. Esta transmisión pionera fue algo más que una maravilla tecnológica, fue un hito cultural. El legado de los locos de la azotea va mucho más allá de aquella primera transmisión. Provocaron una revolución, allanando el camino para el rápido desarrollo y la adopción generalizada de la radio en Argentina. En pocos años, las emisoras de radio comenzaron a surgir por todo el país, deseosas de aprovechar este nuevo y apasionante medio. La radio se infiltró rápidamente en los hogares, cafés y espacios públicos, convirtiéndose en parte integral de la vida argentina. Rompió las barreras geográficas, conectando a las personas de una manera que antes era inimaginable. Las innovaciones de los locos de la azotea no sólo transformaron la comunicación dentro de Argentina, sino que también inspiraron iniciativas similares en toda América Latina y más allá. Su historia sirve como un poderoso recordatorio del impacto que puede tener un pequeño grupo de personas dedicadas cuando se atreven a soñar a lo grande. La edad de oro de la radio, una nación cautivada. Las décadas que siguieron a la primera transmisión de radio en Argentina, fueron testigos del surgimiento de lo que a menudo se conoce como la edad de oro de la radio. Este periodo, que abarca desde la década de 1930 hasta la de 1950, vio cómo la radio se convertía en el medio de comunicación masivo dominante en el país. Las familias se reunían alrededor de sus aparatos de radio cada noche, deseosas de escuchar sus programas favoritos. Los radioteatros cautivaban al público con sus atractivas historias y sus vívidos efectos sonoros. Las retransmisiones deportivas también florecieron durante esta época, con apasionados comentaristas que llevaban la emoción de los partidos de fútbol a los hogares de todo el país. La radio se convirtió en sinónimo de voces queridas, jingles memorables y una experiencia cultural compartida que unió a los argentinos de todos los ámbitos de la vida. La edad de oro de la radio fue una época de inmensa creatividad e innovación. De las ondas a lo digital. La evolución de la radio. La llegada de la televisión en la década de 1950 supuso un importante reto para el dominio de la radio. Sin embargo, la radio demostró su notable capacidad de adaptación, evolucionando para adaptarse al cambiante panorama de los medios de comunicación. El desarrollo de la radio de transistores en la década de 1950 hizo que la radio fuera aún más portátil y accesible. La aparición de la radio FM en la década de 1970 trajo consigo una mejor calidad de sonido y una gama más amplia de opciones de programación. Hoy en día, los oyentes de radio argentinos tienen acceso a una variedad de contenidos más amplia que nunca, desde las emisoras tradicionales de AMFM hasta las plataformas online que ofrecen géneros musicales especializados, podcasts y streaming en directo. Un medio vital. La relevancia imperecedera de la radio. A pesar de la proliferación de la televisión, internet y las redes sociales, la radio sigue manteniendo su puesto como un medio vital y relevante en Argentina. Su atractivo imperecedero reside en su capacidad única para informar, entretener y conectar a la gente de una manera que otros medios simplemente no pueden reproducir. La radio sigue siendo la principal fuente de noticias e información para millones de argentinos, especialmente en las zonas rurales y en las comunidades con acceso limitado a internet. El poder de la radio reside en su capacidad de crear una conexión íntima con los oyentes. Las personalidades de la radio a menudo se convierten en compañeros de confianza, sus voces en una presencia familiar en la vida de sus oyentes. En un panorama mediático cada vez más fragmentado, la radio proporciona un sentido de experiencia compartida y de comunidad. Conectando comunidades, el impacto social de la radio. Más allá de su papel como fuente de información y entretenimiento, la radio ha sido reconocida desde hace tiempo por su impacto social, especialmente en su capacidad de conectar comunidades y dar voz a los que no la tienen. A lo largo de su historia, la radio argentina ha desempeñado un papel fundamental en la promoción de la justicia social, la sensibilización sobre cuestiones importantes y el fomento de la participación ciudadana. Las emisoras de radio comunitarias en particular han desempeñado un papel crucial en el empoderamiento de las comunidades marginadas, la amplificación de sus voces y la defensa de sus derechos. La radio también ha sido una poderosa herramienta para promover la educación y el entendimiento cultural. Los programas de radio educativa han contribuido a mejorar las tasas de alfabetización, promover la concienciación sanitaria y proporcionar información valiosa sobre una amplia gama de temas. La capacidad de la radio para llegar más allá de las fronteras geográficas y las diferencias culturales la convierte en una herramienta inestimable para fomentar el entendimiento y promover la paz. Preservando la cultura, el legado imperecedero de la radio. La radio en Argentina ha desempeñado un papel fundamental en la configuración y preservación de la rica identidad cultural del país. Desde los primeros días en que la música de tango llenaba las ondas hasta las emisiones actuales de festivales folclóricos y eventos culturales, la radio ha sido una compañera constante en la vida de los argentinos. La radio ha proporcionado una plataforma para que los artistas, músicos y narradores argentinos muestren su talento y compartan su arte con un público más amplio. Ha contribuido a popularizar géneros musicales tradicionales como el tango, el folclore y la nueva canción. Asegurando su transmisión a las generaciones futuras, en un mundo cada vez más globalizado, la radio proporciona un vínculo vital con las raíces culturales de Argentina. El futuro de la radio. Un mañana brillante. Mientras Argentina mira hacia el futuro, la radio sigue evolucionando, adoptando nuevas tecnologías y encontrando formas innovadoras de atraer a los oyentes. La llegada de la radio online y el podcasting ha abierto un mundo de posibilidades permitiendo una mayor diversidad, programación especializada y contenidos a la carta. Las emisoras de radio argentinas están adoptando cada vez más las plataformas digitales, ofreciendo streaming en directo, podcasts y contenidos interactivos para complementar sus emisiones tradicionales. El futuro de la radio en Argentina es brillante, lo que garantiza que seguirá desempeñando un papel fundamental en la vida de los argentinos durante las generaciones venideras. El espíritu de los locos de la azotea sigue vivo en los corazones y las mentes de quienes siguen dando forma al futuro de la radio.